Somos la energía hecha potencia, DJ Carlos mueve la pista, DJ Alexis Meech Y esto es Refugio de Amor y Más Bingo ¡Venga! En la vida nada es casualidad, en un minuto todo puede pasar Voy navegando en aguas de tu marea, y soy como un satélite en tu sistema Hay un millón de amor, guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor, que quiero regalarte Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón Hay un millón de amor, que tengo para darte Mezclando en vivo, Alexis DJ DJ Carlos, es el culo absoluto de tu diversión Los ponés Los ponés Cayó la lluvia, cayó la tarde, así llegó tu amor, cuando me besaste Es el último día de examen ¿Cómo podré concentrarme? Si pienso en ti, será un desastre ¿Para qué? ¿Para qué quiero las fórmulas si soy feliz? ¿Para qué la geografía si te tengo aquí? ¿Para qué la historia? ¿Para qué la biología? Si eres tú quien me da la vida Como el agua de lluvia, cayendo la tarde Así llegó tu amor, cuando me besaste Agua de lluvia que cayó del cielo Agua de lluvia que mojó tu cuerpo Agua de lluvia, como te quiero Te falta poco para volver a verlos Que no dejas de pensar en mí Que las horas se tracen tan eternas Que dónde estás Amanece más temprano Pero sin mí nunca sale el sol Porque a mi lado te has descubierto la felicidad Pero a pesar de lo que dirás Y tu promesa de ser mi piel No ves fácil vivir Sintiendo conmigo así Porque muero de celos Que alguien de ti vaya a enamorarse Y te va a olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Y ahí muero de celos Que si alguien llegue a besarte Y quieras dejarme Que yo nunca más te voy a regresar Que me has llamado Porque no tienes tiempo Que te fascina esa ciudad Que te has hecho de nuevas amistades Que ya no sigas Que ya no sigas Controlando tus horarios Que de ti no dejo de confiar Porque a mi lado te has descubierto la felicidad Pero a pesar de lo que digas Y tu promesa de ser mi piel No ves fácil vivir Sintiéndome así Y hoy muero de celos Que alguien de ti vaya a enamorarse Y te va a olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Y hoy muero de celos Que si alguien llegue a besarte Y que te quisieras dejarme Que yo nunca más te voy a regresar Alexis y Zen Ya se va ya Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente y tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervio De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta Tu alma Me gusta Tu alma Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soy haces y soy el mayor De mis placeres Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Somos la energía Te quiero Te quiero Mi vida Mi vida Mi vida Eres tú Yo quiero ser tu dueño Y mi razón No seas tú Es que yo te quiero Mi vida Eres tú Yo quiero ser tu dueño Y mi vida Solo seas tú DJ Alexis Mix Estoy decidido Que no vuelvo contigo Otra vez Que mi corazón Ya no siente lo mismo Que sentí ayer Tal vez te quise mucho Tal vez muy poco Quizás no te amé Si fuiste un capricho Mi gran amor No lo sé No niego que sufri Cuando tu amor Reguí Perdido Pensaba que mi vida Terminaba Mas no fue así De pronto mis penas Se fueron De ti en mi nada quedó Entonces para que volvemos Si no hay en ti Ni en mí Amor Volver ¿Para qué volver? Sin ti la vida es igual Si no nos queremos más Ahora lo mismo me da El tiempo que malgasté Creyendo en tu falso amor Es tiempo que ya olvidé Sin ti Feliz Estoy DJ Me dejaste aquí Solo he abandonado Vete nuevo a mí Que te extraño tanto amor Te necesito tanto Ven que ya no aguanto Ven que ya no aguanto ¿Dónde estás? Ay amor mío Ahora por donde andarás ¿Dónde estás? Ay amor mío Ahora por donde andarás Vete nuevo a mí Vete nuevo a mí Que no te he olvidado Somos la energía hecha potencia DJ Carlos DJ Carlos Mueve la pista Amistad 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 Por cosas del destino debo partir A un mundo muy distinto o lejos de aquí Te llevo aquí en mi alma, vives en mí A pesar de la distancia te amaré a ti ¿Será que tú me esperarás? Que nuestro amor no va a acabar No tardaré en volver A tu lado quiero estar Yo te llevo aquí muy dentro Hoy, hoy que me voy muy lejos ¿Será que tú me esperarás? Que nuestro amor no va a acabar No tardaré en volver A tu lado quiero estar Recuerda, nueva, para vos Es el que te llama a las tres de la mañana Te pone una canción romántica Es el que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Es el que te entrega el corazón con la mirada Y tú, como si nada Y tú, como si nada Es el que te entrega el corazón con el gol Para que pude ver tu amor Solo yo, solo yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Y nadie que amará Como te amo yo Con este loco, amor Y a nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Mezclando en vivo Señor, que quédate en vivo Y hazme sentir Y así, en tu misterio poder Descubrir el sentimiento eterno Tan solo tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la emoción de mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi fertilidad, mi delirio Mi compás en el camino Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Contigo, amor Tu coleccionista de canciones Mil emociones Son para ti Tu lo que soñé mi vida entera Quédate en ella Y hazme sentir Y así Ir transformando la magia De ti En un respiro del alma Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la emoción De mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi fertilidad, mi delirio Mi compás en el camino Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Tu llamada a la esperada Para poder sonreír Para poder sonreír Nadie me llena de amores Ahora que no estás aquí Son muy grandes mis dolores Pues no sé vivir sin ti Cuando vas a volver a mis brazos De nuevo No vayas a cambiar Que no te quiero tanto Como nunca en mi vida Hoy voy a volver a entender Que te amo Te amo Yo siento aquí en mi pecho Que está vacío Sin sentir tu cuerpo Somos la energía Hecha potencia DJ Carlos Mueve la pista Como no estar feliz Si te tengo aquí Amor Compartiendo el mismo aire Y el mismo sol Como no estar feliz Si estoy viviendo hoy Una realidad Que una vez fue un sueño Tenerte muy cerca Abrazándome Sentir tus labios Que mal fuente Que calma mi ser Soy el hombre más feliz Teniéndote Amándote Amándote Quiero vivir Pues tu camino Se cruzaron Para mí A dos corazones Para amarse Hasta el fin Ayúdame tantito Me siento Me siento muy solito Y te ayudarás Para llorar Regálame un minuto Perdón si te molesto Soy mi bruto Para amar Te hace ya Hace ya un rato Que me da miedo Que me da miedo Que tú me rechaces Es que te quiero Y nunca te lo he dicho Es que me gustas Pero no lo sabes Con estos versos Que yo a ti te escribo Para promesas Hace ya un rato Que tú me estás gustando Soy el que no iba a imaginar El que no dice nada El del alma callada Que se ha perdido a cantar Es que te quiero Y nunca te lo he dicho Es que me gustas Pero no lo sabes Tú eres tan bella Y yo soy tan poquito Que me da miedo Que tú me rechaces Es que te quiero Y nunca te lo he dicho Es que me gustas Pero no lo sabes Con estos versos Que yo a ti te escribo Para promesas De siempre adorarte Alucinación Rafa No sé cómo pudo suceder Suceder Que el amor Que el amor Que te di Se terminó No lo puedo Comprender Es lo nuestro Es lo nuestro Que las noches Que las noches Que las noches Son el área Sin ti Vuelve corazón Vuelve junto a mí Que lo aguanto un minuto Así Así Vuelve corazón Vuelve corazón Para toda la raza La rumba La rumba Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Así que hizo el destino Más también los pobres Tengo un derecho a amar Tienes que creerme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vainidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta De cariño Decida ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más linda Intensión del corazón Si te recibes A creerte Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Somos la energía Hecha potencia DJ Carlos Mueve la pista Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo Si conmigo te quedas O con otro Tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro Tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si con nosotros Pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y aguantamos el cuarto Y si con otro Pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo Solo para ti Alexis DJ Me hace bailar Francisco Javier Y a ti A tu corazón Desarroces balizadas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No pides al vacío Todo lo divido Por alguien que Ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y te dejes comprobar Que todo lo que quieres Es hacernos mal Dame cinco minutos Y nada más Solo cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo Solo para ti Cinco minutos Y así sabrás Que sos el del mundo Mi amor y mi paz Te amas Esfaleza No te vayas No te pido De rodillas No te desplodió Alexis DJ Suena Lo que esperabas Ayer fuiste mía Ayer hubo amor Ayer hubo risas Y hoy no No, no, no Ayer me quisiste Me diste calor Ayer yo vivía Y hoy no, no, no Sé muy bien Sé muy bien Que tú jamás Regresarás Sé muy bien Que tú jamás Olvidarás El cielo que nos cobijó Lo bello de nuestro querer La luna que nos Vos felices Ayer Hoy enamora Una moza solterona A bonitona Que será Mi patroa Como los parentes Ya están me criticando Está parando Que la es Mucho coroa Que la es madura Ya te más de 30 años Mas para mí O que importa Es la persona No interesa Si la ecoloa Panela bella Y que faz comida Boa No interesa Si la ecoloa Panela bella Y que faz comida Boa Se acaba Ese teñar A solterona Y por ahí Coja y potas Es la pará Si hay gente Fuera Seré Ella Y por su Pan Que hija Y la hija Se lo va Iguá Y pide Yuma Cuarento Namaja E Pa Ese Cariño Yитесь Você No hay secreto de vivir hablando a toa Yo solo confío en mujer por más de 30 Siendo distinta, si entre ella la perdoa Ella es madura y hace más de 30 años Pero para mí lo que importa es la persona No interesa si la recoloa A la reina que hace comida buena No interesa si la recoloa A la reina que hace comida buena Puñapas, 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 enrabe y cuida yo Y ere ino, bote y sella y lloro La cuarentona, arenda y por yo poera Epa ya miro, tranquilo y tene, perdona Xena de quita, jae, jae, barraza Argentina, brasileira o paraguaya Se coa en duda siempre pero que oye Hoy a tu ya que te mi voce por a ver Hoy enamoro por una linda prendiña Amor en niña cariñosa y de confianza O miro parente ya está falando así Y para mí ella es mucha crianza Ella es moja, sella pena mentirano Ya no me plana nunca, solo no demora Panela no va a perdoa, muy como el liceiro O te la foguosa y comida en ahora Panela no va a perdoa, muy como el liceiro O te la foguosa y comida en ahora Piquilla y te de hay un misa cabaí A el mandela y cariñosa y te de ir Se gente cuera, oye, plague a yo a Hay poja en la jemita se venguará La legalmente veinte años te orejó A lo menos la tan negra tu vema oye y yo fogu Oye a tu ya que te mi voce por a ver Que yo me llope a la hora de ir pa' y te Oye a tu ya que te mi voce por a ver Que yo me llope a la hora de ir pa' y te Somos la energía, esa potencia DJ Carlos, mueve la puesta La pista Sonido